Este es Andy, el primer robot con diabetes de España. Ha sido desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de València. Te descubrimos todos sus secretos en breves instantes. Aquí empieza FlashyMassD, próximas fronteras. Este es Andy, el primer robot con diabetes de España. Lo han desarrollado investigadores del Instituto AIDOS de la Universitat Politècnica de València con un claro objetivo, la educación terapéutica de niños con diabetes. El robot lleva incorporado en su interior un simulador que informa de su glucemia en sangre virtual en tiempo real. Hemos integrado un simulador de diabetes tipo 1 en el software interno que lleva y entonces permite reproducir escenarios de la vida real. Permite que el niño vea las consecuencias de los eficaces de bien, los eficaces de mal, los gestionar bien y formar su diabetes. Andy reconoce acciones por voz. De esta forma le podemos decir que coma o que haga ejercicio y a partir de ahí sugiere una dosis de insulina. En función de cómo lo haga, si la dosis es correcta o no, el robot reacciona de una forma u otra. Si lo ha hecho mal, si se ha intoxicado mucha insulina, pues tendrá una hipoglucemia, tendrá síntomas, se sentirá mal, tendrá que comer para recuperarse de esa hipoglucemia. Entonces eso es lo que el niño va a ver, lo va a asociar a lo que le pasa a su vida, la versión de su vida real y entonces de esa forma interiorizar mejor los conceptos del estudiante. Los investigadores han desarrollado también un simulador que ayuda a conocer el proceso metabólico de una persona con diabetes. Un juego pensado especialmente para niños que les enseña cómo regula el cuerpo la glucosa o cuál es la misión de cada órgano. El uso de la simulación para educar no es un concepto nuevo, pero siempre está orientado hacia el adulto. El niño no entiende una gráfica, entonces lo que hemos hecho ha sido traducir esa gráfica en unos dibujos animados, donde por una parte el niño puede aprender conceptos básicos de fisiología, o sea, por qué el cerebro necesita glucosa, qué hace el hígado, qué hace el músculo, qué hace el páncreas, y por otra parte puede aprender a dosificarse bien la insulina. En este caso lo va a ver con opciones de esos personajes en unos dibujos animados. Además de Andy y el simulador, los investigadores del AI2 de la UPV siguen trabajando en otros proyectos en los que la tecnología seguirá siendo el principal aliado de los más pequeños para gestionar su diabetes. Deus杯! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.